Hoy el movimiento no ha estado en el interior de las aulas, sino en la calle. Los estudiantes han salido a la calle por primera vez en el curso escolar. Las reválidas que implica la LOMCE y los recortes en educación han provocado la primera huelga del curso de la comunidad educativa. Un 85% de los estudiantes sevillanos, principalmente los de secundaria y bachillerato, han secundado el paro según el Sindicato de Estudiantes, un paro que se ha traducido en una manifestación que ha congregado a más de 2.500 estudiantes según datos de la policía. Las reválidas son las pruebas que la ley estatal impone al final de secundaria y bachillerato. Si no se aprueba el estudiante en cuestión, no podrá seguir estudiando, aunque hubiera aprobado todas las asignaturas del curso. Esto, según los estudiantes, beneficia a los jóvenes que más poder adquisitivo tengan. No puede permitirse estar un año sin trabajar, sin estudiar, sin hacer nada, pero sí poder ir a una academia para prepararse de nuevo esa prueba, podrá superarla. El resto, los que tenemos condiciones mucho más complicadas, los que tenemos que ayudar a nuestras familias, a la vez que estudiamos y trabajamos, no vamos a poder tener una titulación y se nos va a expulsar cuanto antes. Las reválidas deben aplicarse en este curso. Sin embargo, ningún centro escolar sabe cómo la deben desarrollar y es que, pese a estar reflejadas en la nueva ley, el gobierno estatal todavía en funciones no sabe cómo la desarrollará. Los estudiantes también han protestado por los recortes en educación y por el contenido global de la ONCE.